5 y 10 de la tarde, 4 y 10 en Canarias, análisis antes de enfilar la recta final en la negociación de este jueves en los mercados europeos, Gisela Turasini, Black Bear, ¿cómo estás Gisela? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes Vivi, ¿tú qué tal? Pues contento de hablar contigo y que nos cuentes si ha cambiado un poquito el sentimiento, un poquito más de posicionamiento pro bolsas y si siguen pudiendo más, ¿no? Argumentos a favor de más riesgo, como puede ser que el fin de las subidas de tipos esté más cerca en el tiempo, que el mercado laboral pueda perder tracción en Estados Unidos o que se avecine un cambio a mejor en beneficios que están ya a las puertas, a las cuentas corporativas. ¿Catalizadores a favor de activos de riesgo? Bueno, como bien sabes, Vivi en Black, hoy estamos muy altistas, ¿no? Sabemos que siempre existen situaciones que pueden cambiar el sesgo del mercado en el corto plazo, como puede ser, como sabes, la crisis bancaria o el riesgo que se cierne en Taiwán también, pero las condiciones que podemos ponderar son favorables a la renta variable, en mi opinión, ¿no? Entrándonos un poquito en lo que me comentas, yo creo que la corrección del año pasado está ahí, ¿no? Y el desplome de la renta fija es un ejemplo de que los mercados se han saneado, ¿no? Por supuesto que muchos quieren ver un crash en la renta variable, pero bueno, los mercados financieros no son únicamente renta variable, ¿no? La renta fija es parte importante también de los mercados y el batacazo del año pasado, si lo piensas, tiene todo el sentido, ¿no? Al final, ¿qué han comprado los bancos centrales masivamente? Deuda pública, ¿no? Pues está claro lo que ha sucedido, ¿no? En este sentido te diría que nosotros seguimos positivos y convencidos de que la inflación siempre ha sido buena para la renta variable y dañina para la deuda, eso está claro, ¿no? La inflación mata la deuda. Sectores defensivos como el lujo, cíclicos y en especial el oro, yo creo que son temas que no pueden faltar en los ciudadanos, ¿no? Los indicadores de amplitud del mercado nos marcan aquí, sí, con claridad que el mercado está girando y que está a punto de confirmar la tendencia alcista, así que con permiso del ESP podríamos ver nacer un nuevo, bueno, digamos un mercado alcista en uno de los mayores momentos de negación que recuerdo haber vivido, ¿eh? Sin duda si vemos los 4.200 en el ESP podríamos ver un proceso de aceleración en el mercado para mí. Y a ver si actúan de acelerador los resultados a la espera de los bancos en Estados Unidos, ¿no? Pogol ya ha venido reconociendo que no va a necesitar subir mucho más los tipos ya que el sector bancario por sí solo endurecerá condiciones. Gisela, ¿puede que el ciclo lo marque ahora más el sector bancario con sus problemillas más que la banca central, o no? Bueno, sinceramente, si evaluamos las medidas propuestas por la FED es complicado que veamos empeorar la crisis bancaria, ¿no? A no ser que salgan temas que ahora mismo desconocemos, ¿no? Que últimamente, pues nos pasa. Pero garantizar al 100% la deuda americana como colateral de la banca es lo mismo que decir que el coeficiente de caja es del 100%, es idéntico. Y al final, ¿cómo te diría? Pues es una media cuestión de tiempo que vence al y se amortice la deuda, ¿no? Por este motivo Buffett dice que esta jugada no va a provocar pérdidas al contribuyente. Para mí es discutible el tema, ¿eh? Pero en parte, en parte tiene razón. Yo creo que los resultados en general son los que van a catapultar los precios. Creo que el mercado descuenta ya la bajada de tipos a final de año, ya que el desplome de la inflación provocará que los tipos reales negativos sean una realidad sin el menor esfuerzo por parte de la FED. Así que si bien los datos de empleo y del IPC son clave, lo cierto para mí es que ahora los traders vamos a mirar los resultados del primer trimestre prestando muchísima atención a la palabra profit warning, como sabéis, y a la posible recompra de acciones de las compañías. Estos dos elementos, te diría Bibi, van a dirigir el S&P por encima de los 4.200 o lo van a mantener lateral. Vamos a ver qué pasa. Atentos a las previsiones, guidance y a anuncios de aumento de autocartera. Resultados que están catapultando hoy precios en Europa. Novo Nordics, farmacéutica danesa, más de un 1,12% y sobre todo Louis Vuitton, Moe Genesi, mercado francés, liderando el CAC 40 con ganancias ya por encima del 5, después de las cuentas que presentaba ayer al cierre. Lujo y farma, ¿tenemos por aquí calidad y crecimiento? ¿Os gustan? Sí, la verdad es que sí. No te puedo negar que sí. Yo creo que el lujo forma parte de nuestras carteras desde hace unas semanas ya, que te lo comenté. En nuestras carteras también de gestión pasiva tenemos el ETF Luxury World. Los oyentes lo quieren buscar, que lo está haciendo francamente bien. Tenemos a Pernogical, que ya te lo habíamos comentado, Louis Vuitton o Kering, que son tres compañías que nos gustan mucho y de las que tenemos posición abierta, como te he comentado. El lujo es un refugio, claro, a la inflación, Bibi, y más si tenemos en cuenta que China nuevamente ha abierto sus fronteras tras las políticas de COVID-0. Así que la verdad es que sí, no te puedo decir otra cosa. Nos gusta. ¿Y qué nos puedes decir del protagonista de estos días, de Ferroviales? A luz verde de los accionistas de la compañía, el traslado de la sede a Países Bajos. Ahí ha habido Junta General sin fisuras, con un superior al 77% inversores que han respaldado ese proyecto de fusión inversa con su filial internacional, que tiene su cuartel general en Ámsterdam. Adán, ¿reflexiones para el futuro, no ya para el presente, que se pueden sacar de este caso? Bueno, ya sabes que yo, como liberal convencida que soy, solo te puedo decir que admiro a empresarios como Rafael del Pino. Me parece injusto, me parece irresponsable que señalemos a creadores de riqueza. Es más, yo creo que estas voces críticas, en el caso de Podemos, que ahora quieren hacernos caer en la demagogia, que hay que exigir a las compañías que devuelvan las ayudas, si se van de España, son absurdas y, nuevamente, irresponsables, como te decía. De hecho, las compañías no reciben ayudas, logran licitaciones que queremos pensar que son justas, que son imparciales, que son objetivas. O sea, si Ferrovial ha crecido al calor de la obra pública en España, es que ha presentado ofertas competitivas. Reconocer lo contrario, yo creo que es admitir que la praxis del Gobierno es la concesión a dedo de los contratos, lo cual quiero pensar que no. Es que no tiene sentido alguno. Lo que debería hacer el Gobierno es esa autocrítica, ya que si asume su responsabilidad probablemente la empresa no se irá. Está claro que para Ferrovial cambiar sus sedes sociales es un coste y un trabajo importantísimo que evitaría hacer si no fuera necesario. Pero ¿qué esperamos de un país que señala y amenaza a sus empresarios? Eso es seguridad jurídica. No me extraña, yo te diría, que el Fondo Soberano de Noruego al final haya votado a favor de marcharse. Es una pena, pero sin duda es un derecho de Ferrovial decidir libremente dónde quiere pagar sus impuestos. Verlo de otra manera implica un espíritu regulatorio intervencionista más propio del comunismo que de una economía moderna y libre. Por lo tanto, como que liberal convencida que soy, estoy, lo respeto y de hecho lo apoyo. Ferrovial subiendo un 0,6%, 27,30. Tenemos tiempo, sí, un minuto y medio. ¿Alguna operativa ahí que nos puedas destacar desde vuestras mesas de Black Bear? Seguimos con el oro. ¿Oro? Seguimos con el oro. Sí, sí. Europa cotiza sobre comprada, en resistencia, de momento se mantiene bien. ¿Podría corregir algo más? Estados Unidos está en resistencia buscando romper figuras de cambio de tendencia primaria, como vemos en el gráfico. Y en este entorno yo creo que el sector más fuerte es el tecnológico, junto con el oro, como te decía. Microsoft y Meta ya han roto al alza, de hecho las tenemos en cartera, como bien sabes. Amazon, que también la tenemos, está junto con Alphabet intentando romper ahí la resistencia. Ambas compañías podrían igualmente ser interesantes a corto y medio plazo. Y otro sector interesante es el de Censa. En este caso, Luchin Martin está cotizando en su vida libre. Bueno, todas ellas, Vivi, son propuestas interesantes que estamos operando en Black Bear, pero nuestro tema estrella, como te decía, es con Barrick Gold en el oro. El ETF iShares Gold Producers, también lo podéis buscar. Dos propuestas súper interesantes que incorporaríamos en las carteras, hasta un total del 10% de vuestras carteras para los siguientes. Más, no. Anotado queda todo, Gisela Turasini y Black Bear. Como siempre, un placer. Buena tarde. Gracias.